Hola chicas ya estoy por aquí de nuevo después de tanto tiempo y nada hoy os traigo el maquillaje del nuevo videoclip o de la nueva canción de Beyoncé, es este de aquí, es tono amarillo con delineados blanco y negro como veis no es para el día a día, pero bueno me gustó el look y lo quiero hacer para que ustedes lo veáis y si os gusta pues en alguna ocasión os lo pongáis o simplemente para practicar, vale? bueno, os voy a comentar los productos cogniticos que he utilizado, vale? vale, bueno mi base os voy a... aquí está, mi base de Iberroxen, que es la que siempre he utilizado bueno, se me acabe ya compraré o la de MAC o la de MUF u otras, no sé, ya veremos, ya os comentaré bueno, también he usado el prepan primer antes de la base para unificar el tono de la cara, bueno, del rostro tapar poros, que dé mal luz y todo esto el primer de ojos que es para que dure y sea más intensa las sombras de Benefit el Style Don't Try bueno la sombra de ojos amarilla, el 281 de la marca Grimas para delinear he usado el lápiz con el de L'Iberroxen, que ya lo tengo casi gastado pinza el biselado y cogiendo un poquito de sombra del dúo este de Deli Plus pues coge cualquier sombra negra para lo que es lo de arriba para iluminar el arco el color is shine, unshine o sea, una sombra de sense a ver, me voy a enseñar un poco si se ve y el tono bling bling 06 que más para lo blanco del ojo primero he utilizado bueno, para adentro lo que es la línea de agua he utilizado el Mint de NYX el Jumbo y para la línea de aquí un lápiz que tengo blanco que me compré en los chinos hace la vida o más para los labios que no me los he pintado aún hasta el final utilizaré el Circe o Cirque no sé el 522 de NYX es un nude más el gloss de Kiko 126 precioso es uno de mis preferidos bueno lo del rímel la máscara de pestañas la de Kiko la de Volume Eyes Volume Eyes vale el colorete de Essence naranjita el tono Secret Eat Girl 30 naranjita iluminador de Essence este el Pretty Miss un poquito malen pues nada si os gusta el tutorial espero que os quedéis a ver el vídeo hasta ahora ya como sabéis ya me he puesto la base y el primer el de Benet con el Cool o Cool de Libre Roger vale que o un poco ¿no? ¿no? o o o o o o o o Y ahora vamos con la sombra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.